Que bueno, gracias a su compa Alexis Villa, vamos a echarle una cancita que se llama Muchacho de Campo Saludón para mi compa Brandon Solano y para su papá, Don Pepe Solano, compositor de esta canción Dice, What about America? Perdóname, yo no sé decir palabras Configura como tú hablas, no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto y esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catre Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corté de mi jardín Pero son mía las estrellas, todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire y el azul del cielo inmenso Y las flores y la esencia y la vida que me dio Si quieres te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas porque son al natural El agua, las estrellas, la maleza Mi alegría, mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que yo soy ranchero bruto En mis males no te culpo, pero que le voy a hacer Entiendes que lo único que ocupo Es tu huerto de ese fruto Que feliz me vas a hacer Y cercheras mi equipaje En mi rancho bajo el huaje Que no vas a necesitar Pa' gustarte Gozaremos del paisaje Te llevaré un lindo viaje Y lo vas a disfrutar ¡Gracias!